Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Pero, platícame una cosa, digo, dime tu broma y todo Para saber si vas a aguantar la situación y te la pasas riendo, chacruda Yo soy chacruda porque trabajo, ¿eh? Oye, es que sí la voy a aguantar No, no, ya, pero es que, mira, tengo mi novio, el de aquí es de Chile Pero es bien celoso, tenemos tres meses de... ¿Él es de Chile? Sí ¿Y qué está sentada esperando a que venga por ti o...? ¡No! Él vive aquí Ah, él vive aquí Sí Él es chileno, pero vive aquí Sígueme platicando, ¿dónde lo conociste? ¿Qué onda con el chileno? Tú y es muy chunda para andar con un chileno, tú ¿Cuándo? Tú y es muy chunda para andar con un chileno No creo que el chileno sea de alcurnia, ¿no? Pero, ¿cómo se da la relación? Pues mal, ahorita sí me ha ido súper mal Porque es que lo que pasa es que es muy celoso, ¿no? No sé, es sus ideas locas De que uno anda con un güero, que no sé qué Y siempre intenta sus cosas, ¿no? Ajá Oye, ¿cuánto tiempo llevas con él? Tres meses ¿Y dónde lo conociste, Tere? ¿Al chileno? ¿Vale? ¿Dónde lo conociste? Eh, ah, es que yo vendía yo, este, ropa en... Aquí por el Metro Revolución Ok, y digamos, ¿Vendes ropa en la calle o en un establecimiento? Sí, en un local, en un local... Bueno, en uno, estos de ahí de ambulantes vendía Vendía, ya ahora ya no Ok, ¿Cuándo estaba el ambulantaje ahí por el... El Monumento de la Revolución, ahí vendías Ándale ¿Él llegó a comprar o qué onda? ¿Mandé? ¿Mandé? ¿Te habló? ¿Él llegó a comprar o qué onda? No, se llevaba con otra amiga, una chava que me lo presentó Ok ¿Y te lo presenta y qué pasa? ¿Mandé? ¿Te lo presenta y qué pasó? Ah, pues digo que me le dio tal vez Y ya, este... Nos tratamos como amigos un tiempo Pero... Después comenzamos a andar y así ¿Al cuánto tiempo de que te lo presentan empezaste a andar con el chileno, Tere? Como a los dos años ¿Ah, y tanto tiempo? No, si pasó un ratote O sea, para que vean chancluda pero con principios Le costó trabajo el chileno ¿Y cuánto tiempo llevan de relación? Tres meses, dices Tres meses ¿Y por qué te cela tanto? ¿O te vistes muy provocativa? ¿O tienes muchos amigos? Amigos, sí ¿Pero por qué te cela? ¿Por qué tienes muchos amigos? Bueno, yo tengo muchos amigos Y bueno, como trabajo aquí en el mercado de San Cosme Con una familia Entonces, este... Pues ve muchos chavos y así Y la verdad, pues no estoy tan mal No, bueno, no sé O a lo mejor la voz nos engaña Pero... No creo que ustedes también A ver, te pido un favor Te pido un porter, eh A ver, dime El miedo no anda en burro Pues de él, el mío, ¿no? No, a ver, dime la frase El miedo no anda en burro El miedo no anda en burro Igualita Lo vamos a ver ¿Qué creo que es? Igualita Yo me imagino con colitas Rebolto ¿Cómo te imaginas a Tere? A ver, vamos a ver si compartimos Dímelo en Twitter ArrobaPandaSambrano Es la magia de la radio Cómo está hablando Cómo se expresa Por lo que dice ¿Cómo te la imaginas? Descríbemela Espartitísima Oye ¿Cómo se llama tu novio El chileno, Tere? Se llama Asensio Gómez ¿Asensio? Uy, Gómez O sea que la cigüeña Lo tiró en Chile Para que viniera a darte a México Tu... Tu... Mi despedida Ah, es cierto No, tu besito Y bueno ¿Qué broma para Asensio, Tere? ¿No andas? ¿Qué broma para él? Ah, es que Entonces Se pudieras pasar como de que ando Que tú andas conmigo O sea como Es que en la mañana Estaba yo y ya Ya habíamos peleado Ajá Y le colgué el teléfono Entonces Como a las 12 me volvió a marcar Ajá Entonces Contesta a mi primo Y no le contestó él O sea, él no respondió Como que Ay, bueno ¿Quién eres, no? Ajá Entonces, lo que yo quiero Que tú te hagas pasar Este, como que andas conmigo Como que Ay, es que le marcaste En la mañana X cosa ¿Quién eres? X cosa Estoy viendo que El teléfono de mi No sé, de mi novia O de mi vieja Este Tiene muchas llamadas tuyas Ya le repite el teléfono Que te traes O algo así ¿Cuántos años tienes, Tere? Yo, 30 30 años Ándale, chancluda Ya está rucona ¿Y tienes hijos? No No tienes hijos ¿Alguna vez has sido casada? Eh, no ¿Arrejuntada? No Oye, y Asensio Si quiere algo bien contigo O pues nada más Nada más de cacahuate Nada más de cacahuate Ahí Bueno, mira Se me acaba de ocurrir algo Tú eres muy risueña Eres muy desmadrosa Por lo que escucho Exactamente Estás ahí con tus amigas riéndote Ahora voy a hacer algo diferente Voy a marcarle por teléfono Y te pido que al igual Como iniciamos esta llamada Que andas Con tus amigas riéndote Diciendo No, y ja, ja, ja Y jo, jo, jo Hagas lo mismo Mira, lo que puedes hacer Es que ya Él siente que hoy descanse O sea, él piensa que hoy descanse O sea, me dio un día libre Hoy De mi trabajo Con mis primos Pues Él dice que según yo Él no voy a pasar el día Con este cuate Pero vamos a estar con ese güey Que no sé Que me roba Ni tu tiempo Que tú me debes de dar Como que Haciendo que estamos Atenuibles Eso se lo diré Con todo gusto Nada más Escúchame Para que me puedas Apoyar con la broma Mira Yo ahorita le voy a marcar Va a sonar la línea En teoría va a contestar Y tú Puedes echar relajo Ahí con tus amigas Empiezas a reír Como lo estás haciendo Que tú digas Que tú digas Que estás echando ahí Desmice Eso es lo único Que necesito Eso es lo único Que necesito A mis amigas Y a mis tíos A mis primos Si, si, si Ahí se ponga a echar Póngase a echar relajo Y todo exactamente Como le estabas haciendo Pero ya Órale Vamos Remarcamos Sí Bro El relajo El relajo El relajo El relajo Órale Grite Ríete 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 Sí Que se escuchen los demás Como se escuchaban así Hay desastre Hay desastre Hay desmai Venido a este número celular Para que le Es que Treméndigo teléfono Creo que no está Oye Es un teléfono mexicano O es chileno Es que sabe Creo que es mexicano Chileno No sé Pues es que como que no sabe Pues si tú le marcas No Es mexicano Es aquí Empieza con normal Bienvenido a este número celular Es que mira Dice Bienvenido a este número celular Y se corta Es que se lo ha de cortar Él Porque No sé Algo que se está haciendo También se me contesta Si cambiamos Si cambiamos de línea Digo a lo mejor Si lo está cortando Pues no sé Pero Bueno la idea es Que empieza Sí El tono Es de Ay Es un gran mal número Celulares Y tal Si quieres hablar Yo hasta me lo sé De memoria Con el guapo Bienvenido a este número celular Para que le respondan De buen humor Bueno No 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 Ya me quiero ir Para mi casa No Si tienes buena nalga No No Mira Mira Venga 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 Pues yo medio Yo medio escuché Digo la neta Yo medio escuché Tienen la voz así como de sope Así como de Bueno Pendejo ¿Cómo qué? Como de pendejo Ah carajo Creo que sí Ok ¿Qué nombre quieres que me ponga? ¿Manda? ¿Qué nombre quieres que me ponga el que sea? Pues no sé tú No hay un nombre innombrable en su relación ¿Manda? No hay hijo No hay hijo Esta no me escucha Es que no se escucha bien Pues acércate bien Ay tú muero Este tú puedes mencionar de Víctor Víctor Ok Víctor Con el Víctor ya está Vamos Vamos a ver si malcoya Contáctanos en arroba Quiero una broma Broma Este está en el desastre Vamos a ver si Ahí te voy a dejar Bienvenido a este número celular Para que le respondan de buen humor Sonría Para que al contestar le cuenten un chiste Solicítelo Bueno ¿Qué es esto? Bueno A ver si no Porque Bueno 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 Asensio ¿Qué pasó? Habla Víctor Dígame Oye Oye Nada más para que dejes ya en paz a Tere Somos novios Estamos aquí echando de madre Ahorita nos vamos incluso a la telita de Charpata Entonces este Nada más ya para que te vaya a chingar tu madre ¿no? Dónde le puedo Muy amable Gracias Te habló Asensio Bueno Asensio Bueno Estoy hablando ¿Qué pasó? Soy Víctor Está bien ¿Qué pasó? Estoy aquí con Tere Y bueno ¿Qué pasa con Tere? Nada Lo que pasa es que Yo ya andamos Te digo que estamos aquí echando de madre con unos cuates Este Ahorita nos vamos a ir a la telita y todo Lo que pasa es que me estaba diciendo que Ya ves que puro chileno contigo Y que luego te pones medio a chillar y todo Entonces ya te quiere mandar a tronar a la tuya Espérame Déjate la paso Mi amor Ya les dije Aquí está este güey Le dije Vamos a ir a la telita y todo Ya de una vez cántase ya Yo siempre puro al final Ven, ven Ven, ven Porque sí Y ahorita este cabrón y todo ¿Ya? Ya de una vez Sí, ya te truene ¿Bueno? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se dice el cabrón? ¿Qué cosa ocurre ese güey? ¿Qué? ¿Qué está hablando ese cabrón? Se habla de culero ¿Por qué? ¿De qué? Porque me están todos me jodiendo ¿Qué cosa? ¿Quién dice el culero que está hablando? Pues tú dices, ¿no? De la persona que tú me estás diciendo, ¿no? No sé, me habla mi chiquita Si tú dices, está tu novio Vaya en un hotelito contigo Exactamente Lo que tú le dejaste Lo que tú no hiciste Lo hizo él Bueno, ándale Hágalo, hágalo Hágalo ¿Qué? Hágalo que le pase bien No, pero con tú Sí, ¿verdad? Vamos a disfrutar la casa Al amanecer Ahí te mando ahí ¿Quiénes ayudadita? Para mandarlo ¿Te manda? Te mando una ayuda ¿Qué te está diciendo? Pues sí, dígate Que sí La paso muy bien con él Exactamente No, mándalo a Chilera Bueno, no, no, no Lo vemos Lo vemos ¿Sabes qué? Lo único que te quiero decir Ya, ya te mandé la fregura No, no, no 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 No, 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 no, no No, no, no No, no, no A ver, deja otra vez Le llamo yo El Víctor El Víctor ¿Por qué le habla usted A mi vieja, eh? La César y la Teresa Sí, yo acá Ya, déjame Ya acá Tranquila, mi amor Ahorita lo arreglamos Con ese estúpido chileno Ajá Ahorita le hago Con su cabecito Y le hago Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Esta aquí es la maquinita La que te gusta Lo que te pongo Ahí voy a ver Bla, 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 bla Espérame, déjame Porque ya no contesta Este güey Oye, mi amor Mi amor Tere ¿Qué? Tere, ¿te acuerdas Cuando te lo acerco Ahí te hago el Para que le respondan De buen humor Sonría A ver, espérame Ya le estoy llamando Bueno Bueno ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué le hablas Así a mi vieja, estúpido? ¿Eh? Nos la estamos pasando bien Ahí voy Para ayudarle Para echarle la mano Ahí llego, ahí llego No, no te preocupes Nosotros vamos a armar La orjipiñata, güey Tú no estás invitado Ahora, ahora Ahí le llego, ahí le llego Ahorita, mira Sí Ahí le llego Ahí le llego Para saludar Mi amor Dice que va a venir Para acá Ya con otra vez Es un chileno caliente Por eso es chileno Oye Él conoce Alguien de tus amigas Estás acá bien Bien ferrias O no ¿Cómo? ¿Conoce a alguien De tus amigas Que está ahí contigo? Pues conoce A mi prima A mis primos Es que yo los traje aquí A donde trabajo Por eso es que dice Por eso es que dice Que va para allá Pues eso dijo Voy para allá Para aventarme el trípoli A mí espérame Déjale marco otra vez Oye Pero tú también Le vas a tener que entrar A él Le dices que en el pastel Bienvenido a este número celular Para que le respondan De buen humor Sonría Para que al contestar Le cuenten un chiste Solicítelo Para que le regalen Una sonrisa Al responder Con el carita feliz Para hablar Con un simpático operador Esperen la línea Por favor Ya le respondemos Ya no contesta El chileo Busón La llamada se conoce ¿Sabes qué? Mejor córrete De donde estás Porque te va a caer Y te va a querer Llevar al trípoli No Aquí Aquí me hacen paro No es problema ¿Con cuántos amigotes Estás ahí? Vean a ver Está La esposa De uno de mis primos De mi prima Hay otra chavita Hay otros Los chavos aquí Que son del mercado No tengo miedo Pues está toda la bandera No Entonces que se deje Y te están escuchando Y aparte También está tu Víctor O sea Aquí está Aquí estoy yo Tu Víctor Mi reina Oye ¿Nos vamos a ir ahí Al cinco letras O qué? Al que quieras ¿Sabes qué te voy a hacer Ahorita que te vea? ¿Cuál? La del chaguito ¿Cuál? No Te voy a hacer La de Así como te gusta Bienvenido a este Número celular Para que le respondan De buen humor Sonría ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está el trío o no? Estamos aquí En el cinco letras ¿Dónde está mi hermano? Para recogerte ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está para recogerte? Estoy con auto ¿A dónde? ¿A dónde vamos Tú y yo? ¿Ascensio? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál quiere? En la ramada estamos ¿Qué? ¿Ese culero te Te borran de su persona? ¿Qué es mi persona? ¿No? ¿Sabes qué? Ahorita Tiene que vamos A hacer la de changuito Por como me lo pediste Vamos a hacer la de changuito A hacer la de perrito Me da más lana que tú cabrón Porque tú estás bien jodido wey Yo le doy tortibonos wey Y tú sabes de quién estoy hablando De quién Con quién estoy Un producto nacional wey Y ahorita si mira Le vamos a dar Un arre Arre ¿No? ¿Qué pasó? Es el de tu karma ¿No? ¿Qué pasó? Dime Dile que por qué Me cuelga el teléfono Pues sí latinaste Sí latinaste La verdad Sí latinaste ¿Qué pasa es que Me cuelga el teléfono? Pero por su olvido Te estoy cambiando Y yo atrás ¿Qué pasó? Ese culero ¿Qué estás hablando? Pues es mi viejo ¿No sabías Que estaba yo casada Pendejo? ¡Ándale! ¿Qué estás diciendo Pendejo? Quédate con eso Quédate con ese viejo Pendejo Quédate con ese viejo ¡Oye! 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 ¡Pendejo! ¡Oye! Voy a pasar para que veas No, bebé Si no me cuelga Lo que tú nunca haces Cabrón Así pero mira Así de aretito Y que voy a hacer el 69 Bueno, espero que no me cuelgues El teléfono, ¿eh? ¡Te estoy hablando! ¿Qué pasé? ¡Papárense! ¿Qué tal eso? A ver ¿Qué? ¿No tienes el valor Para hablar acá Con el picalica De la Tere ¿O qué? Yo soy el efectivo Soy el machín Soy el que le pone Sus changazos ¡Eh! Que te visiten ¿Dónde está? Que te abras ¿Cómo vas, hijo? Ya tienes un nuevo rey A chingar a tu madre ¿Cómo va, hijo? Vienes para acá ¡Culea, colea, colea, rico! ¡Culea, colea, colea, cabello! Tú ya sabes Cómo se mueve Ya sabes Cómo se mueve Bien sabroso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos todos Para el desmadre! ¡Vámonos! Ya avisamos Lo que teníamos Que avisar ¡Cornudo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí, rico! Sí, así bien sabroso Así que ni siquiera Te pares por acá, güey ¿Entendiste? Si no quieres problemas Con la banda ¿Estás oyendo, Asensio? Anda, ándale Ándale, ándale, ándale Ándale, ándale ¡Yupi, yupi! ¡Andale, ándale! ¡Como el Espíritu González! ¡Ándale, ándale! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Ándale, ándale! ¡Yupi, ándale! ¡Yupi, yupi! ¡Ándale, ándale! ¿Por qué no nos vemos Tú y yo en persona? ¿Quieres que lo arreglemos Como hombres? Ya le llego al mercado A recoger la chava ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo llegas, hijo? Veinte minutos Para recoger mi chava Bueno, entonces Nos vamos a ver Mi nombre es Víctor Y cuando te vea ¿Sabes qué te voy a preguntar? Bueno, ahí está Ahí comenzamos ¡Está preguntando, hijo! ¿Sabes qué te voy a preguntar? Ahí llegamos, cabrón Llegandito Llegandito Te voy a preguntar ¿Cómo se oye el panda show? ¿Qué es una broma de tu vieja? ¡Ah! ¡Ah! Ya se enojó el hijo de espíritu Oye, ¿neta este es chileno? No creo ¿Eh? No, ¿neta es chileno? ¿Según? Pues yo creo que debe ser Chile, esquina, uruguay Ahí en el centro ¡Ah! 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 Esa española, por favor! ¡Ah! 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 Oye, mira que nos ha colgado el teléfono el condenado! Nos ha colgado el teléfono, no ha aguantado... Oye, pero el vato seguía insistiendo de que iba por ti, ¿eh? O sea, se ve que le pudo, se ve que lo traes cortito... Bienvenido a este número celular, para que le respondan de buen humor, sonría, para que al contestar le cuenten un chiste, solicítelo, para que le regalen una sonrisa al responder, ponga carita feliz, para hablar con un simpático operador, espere en la línea, por favor, ya le respondemos... Para hablar con un chileno, aprietele 5... Bienvenido, buzón de voz, la llamada se cobrará... Que ya no conteste, yo creo que ni va a contestar, ¿tú crees que realmente conteste? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad es que... Vamos a hacer una cosita, mándale un mensajitón de texto... No te contesto, o sea que aparte de... Disque chileno sentido... Así es... A ver, pues vamos a marcarle, vamos a hacerle el último intento, a ver si nos contesta... Vamos a hablar de una línea diferente... Y le expliques a tu adorado chileno... Bienvenido a ese número celular, para que le respondan de buen humor, sonría... Para que al contestar le cuenten un chif... ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una broma... Una broma... Mira, ¿por qué una broma? Pues porque eres bien celoso... Escúchame equipo, que te juegas así conmigo, yo nunca le hago confianza a eso, güey... Eso es culpable... Este es tuyo... Este está hablando... Bueno, Sergio, contestá... ¿Por qué eres así? ¿Y dónde estás tú? ¿Por qué me cambian el número de teléfono? ¿Y el otro teléfono, por qué? ¿Qué pasó? ¿Mandé? ¿No tienes cuenta? ¿Qué pasó con el otro teléfono? No, es que... Este es la radiodifusora, oye... O sea, ¿has tomado tú licor? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿De qué? ¿Has tomado licor? No, al contrario... O sea, no... Pues tú estás de loco... Un radio, porque yo escuché simplemente que están hablando... Es el... Es la radio... Es de broma... ¡Para despide González, se los trae! ¡Vaya, vaya, vaya, arriba, arriba! ¡Ay, Sergio, esto es muy senso, la verdad! ¿Dónde estás ahorita? ¡Ay, escucha! O si le pase la última, ves que te voy a decir... Mientras que yo me canso con el tapete diciendo esas cosas... Estoy en el aplicado trabajando, chingado... Ya, bueno, ¿a qué le sale para que me busquen? ¿A qué le te espero? ¿Vienes, pa' un cariño? Pues mira, la neta te voy a decir que ya están la fregada... Ya me tienes hasta la chingada y hasta ahí, ¿eh? Pero tú me estás... Me das... Me das coraje... Me das coraje... No, no me vas a recoger ni nada... Simplemente estoy diciendo que ya está ahí y se acaba... Porque ya neta que me estás poniendo hasta la suerte... ¿Por qué es así? ¿Eh? Tú me das coraje... No me das coraje... Me hablas, tú me llamas... Se burlan de uno... ¿Cómo que no cualquiera? Hasta yo no me... Yo nunca he hablado de esas cosas... Y te hablan, hablan, hablan... Me chingan a mí mucho... Pues es que tú estás bien así... Este... ¿Qué no es que te dices una segunda... Una primera oportunidad, bueno... Esta es la primera oportunidad que te di... Y no, yo ya me canso con una persona... ¿Ya ves? Todo lo que pasa por no ser confiado... Por ser desconfiado y... Pero que realmente, mira... Pasan las cosas... Ser más confiado... Y yo creo que... Que con alguien me socializa... Para que te ayude con esos malditos celos... ¿Qué estás haciendo? No te entiendo... No te escucho... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué? ¿Qué escucho eso? ¿Qué escucho? Nada... No es nada... ¿Eso es un radio? Sí, es un radio... Bueno, mamá... Bueno, mamá... ¿A qué le sale de trabajar tú... No te voy a esperarte... ¿A qué le sale? No te voy a esperar... Y tampoco quiero que me esperes... Porque ya... ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, otra vez... ¿Me vas a dejar abandonado solo? ¿Eh? ¿Me tienes abandonado? ¿Cuántos días? Sí, estamos en cadena nacional... No sé qué, yo veo... Estoy enojada, puto... ¿Cómo? Estoy enojada por todo tu desmadre... ¿Qué haces? No he hecho nada... Tú haces todo la desmadre... Yo no... Yo estoy tranquilo... No... Claro que no... No te hagas tanto... Te pegas en la cabeza... Como dice el panda... ¿Estás los o qué? Pero si yo vengo ahorita... Y me llama a ustedes... Ustedes me están... Me están llamando... ¿Sí? ¿Qué obo chano? ¿Qué obo chón? Oye... ¿Qué será esa cosa... Que está dentro del edificio... Ese tan grandote, tú? ¿Cómo dice? ¿Tú qué sabes leer? Dice... Ele... Eleva... Eleva... Dice... Odo... Elevador... Elevador... A mí sí me es que es como incubadora... ¿Por qué, tú? Se mete en dos... Salen cuatro... Luego se mete en cuatro... Salen ocho... ¿Pues quién nos metemos? A ver qué pasa, tú... Bueno, pues a ver... Vamos a ver... A ver que no nos cuenten... ¿A cuál piso, señores? Primero a mi compadre... ¿Ahí estás o no? Habla... Estoy aquí... ¿Dónde estás? Para recogerte... Estás tonto... Estás tonto... Estoy aquí trabajando... Estoy en el trabajo... Entonces acaba y me llama para recogerte... O viene para Buenavista ahí... O si no... No, mi abuela... Buenavista voy a ir de ninguna parte contigo... ¿Ya? En el sentido... Bueno... Te estoy escuchando... Bueno, ¿qué vas a hacer? Dímelo... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Feliz? ¿Voy a buscarte o me vienes a buscar? ¿Cómo es? Ninguno de los dos nos vamos a buscar y punto... Bueno, buenas noches... Hasta mañana... Sí... Hasta mañana... ¿Quieres escucharte? El Panda Show presentó su capítulo de... Novela chunda... Dimensión desconocida... El capítulo de hoy... Los malditos dedos del chileno... Buena noche... Mañana te presentaremos... Un indio chileno quiere llorar... Con la participación especial de Tere... Mejor conocida como... La miedo no ande en burro... Por primera vez en México... Un chileno... Que es más chile... Que el chipotle... Esencio... El capítulo de mañana... No te lo pierdas... Por este canal... Y por esta frecuencia... Ya que estoy solterita... Vamos a ir al hotel... ¿Hay cinco letras? No te lo pierdas... El día de mañana... Aquí... Oye... ¿Qué onda con tu novio... Con este... Chi... Chile... ¿Eh? Chileno... Chile... Chileno... Es chilo... Yo creo que es chileno... Porque igual le gusta... El chile... No le gusta México... Oye... Pero de verdad... Ya estás hasta harto de él... ¿Verdad? Por lo que... Ay... Sí... Neta... Que ya tres meses... Estoy hasta la ver... Pandita... ¿Y qué es lo que te detiene con él? ¿Qué es lo que...? Ya nada... Nada... No sé si lo vio... Dice... Mira... Hace como 15 a 20 días... Igual... Se puso celoso... Le colgué el teléfono... X cosa... Y ya... Resulta que... El viernes me vuelve a marcar... Y bueno... O sea... Bien... O sea... Comenzó bien padre... En vez de venir con un... Un ramo de... Rosas... Para pedir un perdón... No... O sea... Me dijo... Dame una oportunidad de nuevo... Y le... Yo ni le dije... Ni sí... Ni no... Entonces... No me encanta que así... X... O sea... Eh... Me dice... Vamos a ver... Hace 10 semanas... Oh... Vale... Pero tengo que trabajar... Ven... Ven a mi trabajo... O sea... Ya lo puedo hacer aquí... Mi familia... Y no quiso venir... ¿Y lo dijo? Y no quiso venir... No vino... Y... Te voy a marcar... Para cuando vaya yo para allá... Me quedé todo el día... Esperando la llamada... Y nada... O sea... No... No me llamó... Lo que a mí me encantó... Fue la conversación... ¿Vieron qué... Qué conversación tan profunda? Tan profunda... Tan profunda... Imagínense... Ellos en su noviazgo cotidiano... ¿Qué hablarán? ¿Qué dirán? Pero... Realmente te escucho... Como relajada... O... A la vez enojada y relajada... Pero hasta la máxima capacidad... Como si ya estuvieras harta... Esa es la palabra... Es que yo me harto de una persona... A ver... Permíteme, por favor... Permíteme, sube fondo, por favor... Ajá... Buenas noches... Bienvenidos al consultorio del Dr. Panda... Esta noche... Haremos un psicoanálisis... De una mujer traintona... Que recientemente... Hace tres meses... Se ha pareado con un chilén... Ella... Desesperada de esta relación... Donde este individuo... Al parecer ya de edad adulta... Donde argumenta ser de una nacionalidad... Y hemos reflejado a través del audio... Que no lo es... Ya está hasta su máxima capacidad... Tere, buenas noches... Estás hablando al consultorio del Dr. Panda... ¿Qué es lo que te detiene para con él? ¿Por qué si ya estás hasta la... Menopausia... ¿Por qué no terminas esta relación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tomas esa decisión? ¿Qué es lo que te falta? ¿Y qué es lo que te atrapa? Platíqueme... No, no, no... No me detiene nada ni así... Yo te lo dije... No te detiene nada... Sí... Me dije yo... Entonces... O sea, no, no, no me detiene nada... O sea, a mí no me detiene nada... Pero... Tengo que notar en el psicoanálisis... Que estás... ¿Eh? Atorada en esta relación... Aquí hay dos... Dos cuestiones básicas... O estás atorada en esta relación... Que no sabemos el por qué... O... O en realidad tienes un retraso mental... ¿Cuál de las dos cosas? ¿Qué es lo que te decía? Ninguno de los dos... No, desde el estudio... Que yo ya le había dicho a él... Que yo ya había... Que yo ya quería terminar con él... Sí... Y el yo... Que contestó cuando le dijiste... ¡Oh Dios! ¿Eh? No, terminé con él... Y todo... Como si nada... Ni le marqué... Ni nada... O sea... Y ya... De hecho... Este... ¿Cómo te diré? Eh... Él fue... Más que nada... Él fue el que me detuvo... Él me buscó... Y él ve... Que me decía... No... ¿Sabes qué? ¿Qué piensas? ¿Estás enojada? Yo le dije... No, no, no... ¿Sabes qué? Hasta ahí... Y le colgué... Y ya no le marqué... Y luego ya el viernes... Me volvió a marcar él... Y me dijo... Vamos a ver... ¿Sabes qué? Yo te digo... Ni le dije sí... Ni no... Entonces... Yo nomás quería yo... A platicar con él... O sea... Que ya está ahí... Como me... Solamente la plática... No... ¿No será que también estás atorada... Por el tema sexual... Con este hombre? No... ¿No? Para nada... No... No realmente... Hace buenas chambas el chileno... No... No será que por ahí... Estás ensartada... En el tema del amor... No... O de la paz... No, no... No... Yo... Hay un tema... Muy feo para ti... Eh... Me encanta el fondo musical... Porque con la voz de esta niña... Se oye muy sexy... Lo que te puedo recomendar... Tere... Es que metas... Vayas ahorita... Directamente... Estás cerca de un baño... ¿Por qué? Porque mira... Las cosas que tenemos atoradas... Hay que desecharlas... Ay... Ay... Y es lo que tú tienes que desechar... Así que en este momento... Te voy a invitar... A que vayas al baño... Ah... Metas la cabeza... Y le jales al migitorio... Ay... 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 Que te vayas por ese torbellino del migitorio... Y llegues a lo más profundo... Con los submarinos... Y ahí te metas en el baño... Es una solución... Muy bien... Gracias por comunicarte... Al consultorio Doctor Panda... Y espero que pronto... Puedas deshacerte de esta... Maldita obsesión del amor... Y por favor dime... ¿Cómo se oye el Panda Show, Teresa? A todas más... Es la radio... Es de broma... Viene González... Se los trae... ¡Vaya, vaya, vaya, vayas, 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 vayas... ¿Dónde estás ahorita? Ay, escucha... Si le pase la última... Es que te voy a decir... Mientras que yo me canso con estarte diciendo esas cosas... Estoy en el aplicado trabajando chingado... Ya, bueno... ¿A qué le sale para que me vayas? ¿A qué le te espero? ¿Vienes, Paucán? Pues mira... La neta te voy a decir que ya están la fregada... Ya me tienes hasta la chingada y hasta ahí, ¿eh? Pero tú me estás... Me das... Me das coraje... No, no me vas a recoger ni nada... Simplemente estoy diciendo que ya está ahí y se acaba... Porque ya neta que me estás poniendo hasta la suerte... ¿Por qué es así? ¿Eh? Tú me das coraje... No me das coraje... Me hablas... Tú me llamas... Se burlan de uno... ¿Cómo que no? Cualquiera... Hasta yo no... Yo nunca he hablado de esas cosas... Y te hablan, hablan, hablan... Me chingan a mí mucho... Pues es que tú estás bien así... ¿Qué no es que te dices una segunda... Una primera oportunidad, bueno... Esta es la primera oportunidad que te di... Y no, yo ya me canso con una persona... ¿Ya ves? Todo lo que pasa por no ser confiado, por ser desconfiado y... Pero que realmente, mira... Pasan las cosas... Sé más confiado y yo creo que... Vé con alguien, una especialista para que... Te ayude con esos malditos celos... ¿Qué estás haciendo? No te entiendo, no te escucho... ¿Qué es eso? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué? ¿Qué escucho eso? ¿Qué escucho? Nada... No es nada... ¿Qué es eso? ¿Es un radio? Sí, es un radio... Bueno, mamá... Bueno, mamá... ¿A qué le sale de trabajar tú para esperarte? ¿A qué le sale? No, no te voy a esperar... Ni tampoco quiero que me esperes... Porque ya... ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, otra vez... ¿Se me ha dejado abandonado solo? ¿Eh? ¿Me tienes abandonado? ¿Cuántos días? Sí, estamos en cadena nacional X... No sé qué dio, vea... Porque estoy enojada, puto... ¿Cómo? Estoy enojada por todo tu desmadre... ¿Qué haces? No he hecho nada... Tú haces todo el desmadre... Yo no, yo estoy tranquilo... No... Claro que no... No te hagas tonto... Te pegas en la cabeza... Como dice el panda... ¿Estás loco o qué? Pero si yo vengo ahorita... Y me llama a ustedes... Ustedes... Ustedes me están... Me están llamando... ¿Eh? ¿Qué hubo, chano? ¿Qué hubo, chon? Oye... ¿Qué será esa cosa que está dentro del edificio ese tan grandote, tú? ¿Cómo dice? ¿Tú qué sabes leer? Dice... Ele... Eleva... Eleva... Dice... Odo... Elevador... Elevador... A mí sí me hace que es como incubadora... ¿Por qué, tú? Se mete en dos, salen cuatro... Luego se mete en cuatro, salen ocho... Pues, ¿quién nos metemos? A ver, ¿qué pasa, tú? Bueno, pues, a ver... Vamos a ver, para que no nos cuenten... ¿A cuál piso, señores? Primero, mi compadre... ¿Ahí estás o no? Habla... Estoy aquí... ¿Dónde estás, papá, para recogerte? No... ¡Ah! Estás tonto, estás tonto... Estoy aquí trabajando... Estoy en el trabajo... Entonces acaba y me llama para recogerte... O viene para Buenavista ahí... O si no... No, mi a Buenavista voy a ir de ninguna parte contigo, ya... En sentido... Se entiende que del otro día ya te había dicho también que ya no quería estar contigo, ya... Te había dicho... Y entonces... Hoy en la mañana igual, ya... Ya a la ver, mu... Ya... Ya, ya valió... Bueno... Te estoy escuchando... Bueno, ¿qué vas a hacer? Dímelo... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Feliz? ¿Voy a buscarte o me vienes a buscar? ¿Cómo es? Ninguno de los dos nos vamos a buscar y punto... Bueno, buenas noches, hasta mañana... Sí... Hasta mañana... ¿Quieres escucharte? No manches... El Panda Show presentó su capítulo de... Novela chunda... Dimensión Desconocida... El capítulo de hoy... Los malditos dedos del chileno... Buena noche... Mañana te presentaremos... Un indio chileno quiere llorar... Con la participación especial de Tere... Mejor conocida como... La miedo no ande en burro... Por primera vez en México... Un chileno... Que es más Chile... Que el chipotle... Asencio... El capítulo de mañana... No te lo pierdas... Por este canal... Y por esta frecuencia... Ya que estoy solterita... Vamos a ir al hotel... ¿Hay cinco letras? No te lo pierdas... El día de mañana... Aquí... Oye, ¿qué onda con tu novio? Con este... Ch... Chile... ¿Eh? Chileno, ¿eh? Chile... Chileno... Es chilo... Yo creo que es chileno... Porque igual le gusta... El chile... No, le gusta México... Le gusta Chile... Oye... Este es el Panda Show Internacional... Siempre diferente... Siempre nuevo... Siempre Panda Show... Hola, buenas noches, Panda... ¿Qué haces, Tere? ¿Qué me cuentas, mija? Nada aquí... ¿Qué? Vamos a hacer una broma... Todavía ni empezamos... Si ya te estás riendo... Es que ya escucharon... Tu dicha broma... A mis reculeras... Oye... Oye, Tere... Pero... Platícame una cosa... Digo... ¿Vale? Dime tu broma... Dime tu broma y todo... Para saber si... Si vas a aguantar la situación... Y te la pasas riendo, chacluda... ¿Qué? Soy chacluda... Porque trabajo... Sí... Oye... Este... No, es que... Sí lo voy a aguantar... No, 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 ya... Pero... Es que, mira... Tengo un novio... El de aquí es de Chile... Pero es bien celoso... Tenemos tres meses de... ¿Eh? ¿Él es de Chile? Sí... ¿Y qué está sentada esperando a que venga por ti o...? ¡No! Él vive aquí... Ah, él vive aquí... Sí... Es chileno, pero vive aquí... Ajá... Sígueme platicando... ¿Dónde lo conociste? ¿Qué onda con el chileno? Tú y es muy chunda para andar con un chileno, tú... ¿Cuándo? Tú y es muy chunda para andar con un chileno... No creo que el chileno sea de alcurnia, ¿no? Pero... Pero... ¿Cómo se da la relación? Pues mal... Ahorita a mí me ha ido súper mal... Porque es que lo que pasa que... Es muy celoso... No sé... Esas ideas locas... De que... Según ando con un güero... Que no sé qué... Y siempre intenta sus cosas... ¿No? Ajá... Oye... ¿Cuánto tiempo llevas con él? Tres meses... ¿Y dónde lo conociste, Tere? ¿Al chileno? ¿Vander? ¿Dónde lo conociste? Eh... Ah... Es que yo... Vendía yo este... Ropa en... Aquí por el Metro Revolución... Ok... Y digamos... ¿Vendes ropa en la calle o en un establecimiento? En un local... En un local... Bueno... En uno de los... Estos de ahí de ambulantes vendía... Vendía ya ahora ya no... Ok... ¿Cuándo estaba el ambulantaje ahí por el... Monumento de la Revolución? Ahí vendías... Ándale... ¿Él llegó a comprar o...? ¿O qué onda? Mande... ¿Mande? ¿Te habló? ¿Él llegó a comprar o qué onda? ¿Qué onda? No, se llevaba con otra amiga... Una chava que me lo presentó... Ok... ¿Y te lo presenta y qué pasa? ¿Mande? ¿Te lo presenta y qué pasó? Ah... Pues digo que... Tal vez... Y ya este... Nos atamos como amigos un tiempo... Pero... Después comenzamos a andar y así... ¿Al cuánto tiempo de que te lo presentan... Empezaste a andar con el chileno, Tere? Como a los dos años... ¡Ay! ¿Talto tiempo? No, sí pasó un ratote... O sea, para que vean chancluda... Pero con principios... Le costó trabajo el chile... ¿Y cuánto tiempo llevan de relación? Tres meses, dices... Tres meses... ¿Y por qué te cela tanto que... O eres muy... Te vistes muy provocativa... O tienes muchos amigos... Amigos, sí... Sí... Pero... Pero por qué te cela... Porque tienes muchos amigos... Bueno, yo tengo muchos amigos... Y bueno, como trabajo aquí en el mercado de San Cosme... Con una familia... Entonces, este... Pues ve muchos chavos... Y así... Y la verdad... Porque no estoy tan mal... No... Bueno, no sé... O a lo mejor la voz nos engaña... Pero... No creo que ustedes también... A ver... Te pido un favor... Te pido un porter, eh... A ver, dime... El miedo no anda en burro... Pues de él, el mío, ¿no? No, a ver... Dime la frase... El miedo no anda en burro... El miedo no anda en burro... Igualita... Lo vamos a ver... Igualita... Yo lo imagino con colita... Reboce... ¿Cómo te imaginas a Tere? A ver... Vamos a ver si compartimos... Dímelo en Twitter... ArrobaPandaSambrano... Es la magia de la radio... Cómo está hablando... Cómo se expresa... Por lo que dice... ¿Cómo te la imaginas? Descríbemela... Espartenísimo... Oye... ¿Cómo se llama tu novio el chileno, Tere? Se llama Asensio... Gómez... ¿Asensio? ¡Uy, Gómez! O sea que la cigüeña lo tiró en Chile... Para que viniera a darte a México tu... Tu... Mi bestia viva... Ah, es cierto... No, tu besito... Y bueno, ¿qué broma para Asensio, Tere? ¿Dónde? ¿Qué broma para él? Ah, es que... Entonces... Te pudieras pasar como de que ando... Que tú andas conmigo... O sea, como... Es que en la mañana... Estaba yo y ya... Ya habíamos peleado... Ajá... Y le colgué el teléfono... Entonces... Como a las doce me iba a marcar... Ajá... Entonces... Contesta a mi primo... Y no le contestó él... O sea, él no respondió... Como que... Ay, bueno, ¿quién eres, no? Ajá... O sea, lo que yo quiero que tú... Te hagas pasar este... Como que andas conmigo... Como que... Ay, es que le marcaste desde la mañana... X cosa... ¿Quién eres? X cosa... Estoy viendo que el teléfono de... No sé, de mi novia o de mi vieja... Este... Tiene muchas llamadas tuyas... Ya le repite el teléfono... ¿Qué te traes? O algo así... ¿Cuántos... ¿Cuántos años tienes, Tere? Yo, treinta... Treinta años... Ándale, chancluda... Ya está rucona... ¿Y tienes hijos? No... No tienes hijos... ¿Alguna vez has sido casada? Eh... No... ¿Arrejuntada? No... Oye, y Asensio, ¿sí quiere algo bien contigo? O... Pues nada más... Nada más... Nada más de cacahuate... Nada más de cacahuate ahí... Bueno, mira, se me acaba de ocurrir algo... Tú eres muy risueña... Eres muy desmadrosa por lo que escucho... Exactamente... Estás ahí con tus amigas riéndote... Ahora voy a hacer algo diferente... Voy a marcarle por teléfono... Y te pido que al igual... Como iniciamos esta llamada... Que andas... Con tus amigas riéndote... Diciendo... No... Y ja, ja, ja... Y jo, jo, jo... Hagas lo mismo... Mira, lo que puedes hacer es... ¿Qué es lo único que te quiero decir? ¡Ya! ¡Ya te mandé la freina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Homacho, los dos están bien imbéciles... Pero bueno, pues lo bueno es que nos estamos... ¡Ja, ja, ja, ja! Es que yo no quiero hacer más... ¡Ja, ja, ja, ja! a ver, deja otra vez, le llamo yo el Víctor el Víctor, el Víctor, el César y la Teresa sí, yo acá, ya déjame ya acá, tranquila mi amor ahorita lo arreglamos con ese estúpido chileno ahorita le hago su cabecito y le hago bla 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 esta aquí es la maquinita cuando te gusta lo que te pongo y me ha de bla 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 espérame, déjame porque ya no contesta este güey, oye mi amor mi amor, Tere Tere, te acuerdas cuando te lo acerco ahí te hago el para que le respondan de buen humor, sonría a ver, espérame ya le estoy amando bueno, bueno oye, oye ¿qué le hablas así a mi vieja estúpido? ¿eh? nos la estamos pasando bien ahí voy, para ayudarle, para echarle la mano ahí llego, ahí llego no, no te preocupes nosotros vamos a armar la orjipiñata güey tú no estás invitado ahora, ahora, ahí le llego, ahí le llego ahorita mira así ahí le voy a abrir ahí le voy a saludar mi amor, dice que va a venir es un chileno caliente por eso es chileno oye, ¿él conoce a alguien de tus amigas acá bien férreas o no? ¿cómo? ¿conoce a alguien de tus amigas que está ahí contigo? pues conoce a mi prima a mis primos es que yo lo traje aquí a donde trabajo ¿por eso es que dice que va para allá? ¡ay, qué bien cabrón! pues eso dijo voy para allá para aventarme el trípoli a mí, espérame déjale marco otra vez oye, pero tú también le vas a tener que entrar él, le dices que en el pastel bienvenido a este número celular para que le respondan de buen humor sonría para que al contestar le cuenten un chiste solicítelo para que le regalen una sonrisa al responder con el carita feliz para hablar con un simpático operador esperen la línea, por favor ya le respondemos ya no contesta el chileno ¿sabes qué? mejor córrete de donde estás porque te va a caer y te va a querer llevar al trípoli no, aquí me abierta aquí me hacen paro no hay problema ¿con cuántos amigotes estás ahí? a ver, está la esposa de uno de mis primos está mi prima hay otra chavita hay otros chavos aquí que son del mercado no tengo miedo está toda la bandera no, no es que se deje ahí y te están escuchando también está tu víctor o sea, aquí está aquí estoy yo tu víctor, mi reina oye, ¿nos vamos a ir ahí al cinco letras o qué? al que quieras ¿sabes qué te voy a hacer ahorita que te vea? ¿cuál? ¿la del chaguito o cuál? no, te voy a hacer la de así como te gusta bienvenido a este número celular para que le respondan de buen humor sonría ¿qué pasó? oye ¿qué pasó, mi amor? vamos a hacer el trío, ¿no? estamos aquí en el cinco letras ¿dónde estás, mi amor? para recogerte ¿eh? ¿dónde estás? ¿dónde estás para recogerte? tengo, estoy con auto ¿a dónde vamos tú y yo? Asensio Asensio ¿qué? ¿hacer su chingas a tu mano? ¿y cuál quieres? en el ramado estamos ¿por qué es el culero que te te vuelve de su persona? ¿qué es mi persona, no? ¿sabes qué? ahorita va a tener que vamos a hacer la de changuito mi amor, como me lo pediste vamos a hacer la de changuito vamos a hacer la de perrito me da más lana que tú, cabrón porque tú estás bien jodido, güey yo le doy tortibonos, güey jajajaja ¿y tú sabes de quién estoy hablando? ¿de qué? ¿con quién estoy? un producto nacional, güey jajajaja y ahorita si mira le vamos a ver un arre ¡arre! ¿no? ¿qué pasó? es el de tu karma, ¿no? ¿qué pasó, Dine? dile que por qué me cuelga el teléfono, mi amor pues sí latinaste sí latinaste ¡la verdad sí latinaste, cabrón! ¡no te haces que me cuelga el teléfono! pero por tu odio te estoy cambiando, idiota ¿qué pasó, esos culeros? ¿qué están hablando? pues es, mi viejo ¿no sabías que estaba yo casada, pendejo? ¡Ándale, ¿qué estás diciendo, pendejo? quédate con ese viejo, pendejo quédate con ese viejo ¡oye! 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 te vas a pedir bien rico lo que tú nunca haces, cabrón así, pero mira así de aretito y que voy a hacer el 69 bueno, espero que no me cuelgues el teléfono, ¿eh? ¡te estoy hablando! ¿qué pasé, papá? ¿qué tal eso? a ver, ¿qué? ¿no tienes el valor para hablar acá con el picalica de la Tere, o qué? que ya, él siente que hoy descansé o sea, él piensa que hoy descansé o sea, me dio un día libre hoy en mi trabajo con mis primos pues él dice que según yo no voy a pasar el día con este cuarto y dice pero vamos a estar con ese güey que no sé que me roba el mi tiempo que tú me debes de dar como que haciendo que estamos aquí ok eso se lo diré con todo gusto nada más escúchame para que me puedas apoyar con la broma mira yo ahorita le voy a marcar va a sonar la línea en teoría va a contestar y tú puedes echar relajo ahí con tus amigas empiezas a reír como lo estás haciendo que tú digas que tú digas que estás echando ahí desmay eso es lo único que necesito eso es lo único que necesito a mis amigas a mis primos que me hacen aquí relajo si, si, si ahí se pongan a echar pongas a echar relajo y todo exactamente como le estabas haciendo pero ya órale vamos le marcamos el relajo el relajo órale ríete 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 que se escuchen los demás como se escuchaban así hay desastre hay desastre hay desmai ríete ríete bienvenido a este número celular para que le ríete el tremendo teléfono creo que no está oye es un teléfono mexicano o es chileno es que sabe creo que es mexicano chileno no sé pues es que como que no sabe pues si tú le marcas no es mexicano empieza con normal bienvenido a este número celular es que mira dice bienvenido a este número celular y se corta es que se lo ha de cortar él porque no sé algo que se está haciendo también se me contesta si cambiamos si cambiamos de línea digo a lo mejor si lo está cortando pues no sé pero bueno la idea es que empezar el tono es de ay esto va a ganar el número celular es que tal si quieres hablar con el otro que ya hasta me lo hace de memoria con el guapo bienvenido a este número celular para que le respondan de buen humor bueno no es que está zampa no hay que está ahí por hacer su suerte no ya ya me quiero ir para mi casa si tienes buena nulga de verdad mira mira ven 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 yo medio yo medio escuché digo la gente yo medio escuché tienen la voz así como de sope así como de bueno pendejo como que como de pendejo creo que sí ok que nombre quieres que me ponga mande que nombre quieres que me ponga el que sea que no sé tú no hay no hay un hombre innombrable en su relación mande no hay hijo esta no me escucha mi hija es que no se escucha bien pues acércate bien bueno tú puedes mencionar de Víctor Víctor ok Víctor con el Víctor ya está vamos vamos a ver se malcoya contáctanos en arroba quiero una broma broma este está en el desastre y vamos a ver ahí te voy a dejar bienvenido a este número celular para que le respondan de buen humor sonría para que al contestar le cuenten un chiste solicítelo bueno 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 a ver que no porque bueno bueno Asensio ¿qué pasó? habla Víctor dígame oye nada más para que dejes ya en paz a Teres somos novios estamos aquí echando de madre ahorita nos vamos incluso a la telita charpata entonces este nada más ya para que te vaya a chingar a tu madre ¿no? déjale pues muy amable gracias te habló Asensio Asensio estoy hablando ¿qué pasó? soy Víctor está bien ¿qué pasó? estoy aquí con Tere y bueno ¿qué pasa con Tere? nada lo que pasa es que yo ya andamos te digo que estamos aquí echando de madre con unos cuates este ahorita nos vamos a ir a la telita y todo lo que pasa es que me estaba diciendo que ya ves que puro chileno contigo y que luego te pones medio a chillar y todo entonces ya te quiere mandar a tronar a la tuya espérame déjate la paso mi amor ya les dije aquí está este güey le dije vamos a ir a ver con la telita y todo ya de una vez cántasela yo siempre punca al final ven 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 porque sí porque y ahorita este cabrón y todo pues tú dices de la persona que tú me estabas sintiendo ¿no? no sé me habla mi hija si te ves está tu novio vaya en hotelito contigo exactamente lo que tú le dejaste lo que tú no hiciste lo hizo él bueno ándale hágale 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 que le pase bien hágale que le pase bien no pero con tú que sí ¿verdad? vamos a disfrutar la casa al amanecer ahí te mando ahí tienes ayudadita para mandarlo ¿te manda? te mando una ayuda ¿qué te está diciendo? pues sí dígate que sí la paso muy bien con él exactamente yo soy el efectivo soy el machín soy el que le pone sus changasos que te visiten ¿dónde está? ¿qué abras? ¿cómo vas hijo? ya tienes un nuevo rey a chingar a tu madre ¿cómo va hijo? vienes pa' acá culé culé rico culé 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 cabello tú ya sabes cómo se mueve ya sabes cómo se mueve bien sabroso vámonos todos pa' el desmadre vámonos ya avisamos lo que teníamos que avisar cornudo ¿qué? así es rico sí así bien sabroso así que ni siquiera te pares por acá güey ¿entendiste? si no quieres problemas con la banda ¿estás oyendo Asensio? anda 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 yupi yupi anda anda como el Espiri González anda anda yupi 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 anda yupi 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 ¿por qué no nos vemos tú y yo en persona? ¿quieres que lo arreglemos como hombres? ya le llevo al mercado para recoger la chava estoy viendo el mercado ¿en cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo llegas hijo? 20 minutos para recoger mi chava bueno entonces nos vamos a ver mi nombre es Víctor y cuando te veas ¿sabes qué te voy a preguntar? bueno ahí ahí comenzamos te estoy preguntando hijo ¿sabes qué te voy a preguntar? ahí llegamos cabrón llegandito llegandito te voy a preguntar cómo se oye el panda show que es una broma de tu vieja ya se enojó el hijo de espirio ya se enojó el hijo de espirio yo pegué un panda espere, espere, espere espere oye, ¿neta estés chileno? no creo ¿eh? no, ¿neta es chileno? ¿según? pues yo creo que ese eres chile esquina uruguay ahí en el centro eres chile 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 yo soy francés francesa española por favor oye, mira que nos ha colgado el teléfono el condenado nos ha colgado el teléfono no ha aguantado con el cajón cojudo vamos a ver con sus cojones nos colgó oye oye, pero el vato seguía insistiendo de que iba por ti ¿eh? o sea, se ve que le pudo se ve que lo traes cortito bienvenido a este número celular para que le respondan de buen humor sonría para que al contestarle cuenten un chiste solicítelo para que le regalen una sonrisa al responder ponca carita feliz para hablar con un simpático operador espere en la línea por favor ya le respondemos para hablar con un chileno aprietele cinco bienvenido buzón de voz la llamada se cobrará que ya no conteste yo creo que ni va a contestar ¿tú crees que realmente conteste? ¿quién sabe? ¿quién sabe? la verdad oye vamos a hacer una cosita mándale un mensajitón de texto no te contesto seca parte de dizque chileno sentido así es a ver pues vamos a marcarle vamos a hacerle el último intento a ver si nos contesta vamos a hablar de una línea diferente y le expliques a tu adorado chileno bienvenido a ese número celular para que le respondan de buen humor sonría para que al contestarlo cuente un chif ¿bueno? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es una broma una broma mira ¿por qué una broma? pues porque eres bien celoso escúchame aquí ¿por qué se puede hacer así conmigo? yo nunca le doy confianza eso güey eso es culo este es tuyo bueno Sergio ¿cuánto está? ¿por qué eres así? ¿y dónde estás tú? ¿por qué me cambian el número de teléfono? ¿y el otro teléfono? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿mande? ¿no tienes crédito? ¿qué pasó con el otro teléfono? no es que este es de la radio difusora de donde estamos marcando de donde hacemos las bromas ¿de dónde? de una radio difusora que te hacen la broma ¿de qué te habló? es un oculto no te preocupen Spide González se los trae ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Y arriba! ¡Yepa! 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 ¿ese teléfono aquí es? ¿de quién es? te digo que es de la radio difusora oye o sea ¿has tomado tú licor? ¿qué pasa? ¿por qué estás así? ¿de qué? ¿has tomado licor? no al contrario o sea no o sea es es de la de una cabina ¿por qué estás así? yo estoy aquí trabajando todavía ¿por qué me habla de una cabina? ¿cómo es eso? no entiendo ay es de a ver estás un tonto Sergio ok así 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 uy uy ¿cómo? es que no entiendes no te entiendo nada pues tú estás de loco siempre siempre estás como loco y así pensando y diéndote cosas que diciéndote diciéndote yo estoy pensando con esto cabrón y no es cierto ¿qué es eso? ¿qué suena? ¿eh? ¿qué es lo que suena? pues es un sonido equis que le ponen así a un radio porque yo escuché que están hablando es un a un radio que no es un radio